De mi tierra me tengo que ir De mi casa tengo que partir Voy recordando los días que viví Los bellos momentos donde fui feliz Pero hoy tengo que partir Ya me voy lejos de aquí Volteo a mi casa y la veo desolada Por más que intento no consigo nada A buscar trabajo tengo que salir A dejar mi vida en otro país Se me quebra la voz al recordar Los bellos momentos que no quiero dejar Y pedirle a la vida me ilumine Y con los míos algún día siempre estar Y solo eso le pido a la vida Y solo eso le pido a mi Dios Que algún día me deje regresar Para estar por siempre En mi tierra querida Y en la frontera quizá no pueda aguantar Lo que hoy contengo, las ganas de llorar Y en el otro lado duro trabajaré Juntaré dinero y algún día regresaré La distancia siempre es grande Y el tiempo nunca se detiene Sin familia, sin amigos, sin amor De verdad, sin amor De verdad, que como duele Y ya me voy Y ya me voy Me voy para otras tierras Para otro país A dejar Mi vida Ahí